Él no necesita nada, ya jamás estará solo al llegar la madrugada. Ella pues a contestar el sonríe genuamente y partados de este mundo solo viven su presente. Y cada noche la visita es la rubia del espejo, la que nunca tiene prisa, la que siempre está en su sueño. Y cada noche la visita es la rubia del espejo, la que nunca tiene prisa, la que siempre está en su sueño. Y cada noche la visita es la rubia del espejo, la que siempre está en su sueño. El orgullo está aquí por fin en Málaga, llevábamos tres años de gira, Alemania, Bruselas, Inglaterra, Austria, Rusia, una mierda para nosotros, ojalá. No hemos estado de gira pero vamos a estarlo dentro de poco. Bueno, vamos a seguir hablando y tocando, presentando nuestro disco, en este caso nosotros que le cantamos al amor. A ese amor primero, que para bien o para mal, para bien o para mal nunca se olvida. En este caso se llama El Comienzo. 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 Daban uno a uno los besos que asalaban Gabriel solo era un manto que acariciaba el alma Y los sueños en el día, ante tanta belleza como el dios Él se coronaba y ella es su princesa Daban uno a uno los besos que se daban Gabriel solo era un manto que acariciaba el alma Y los sueños se rendían ante tanta belleza Él se coronaba y ella es su princesa Daban uno a uno los besos que asalaban 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 Y los sueños se rendían ante tanta belleza Él se coronaba y ella es su princesa Daban uno a uno los besos que asalaban Él solo era un manto que acariciaba el alma Los sueños se traerían ante tanta belleza y ante vosotros Él se coronaba y ella su princesa Él se coronaba y ella su princesa Él se coronaba y ella su princesa Muchas gracias Bueno, esto va por tiempo y nos queda muy poco, así que vamos rápido ¿Cómo hemos llegado? Voy a presentar a la banda Hoy tenemos el Benjamín, bueno ya no, ya tiene 18 Sergio con la trompeta Alejandro Arroyo con el saxo Juan Miguel con la batería Rafa con el bajo Alberto con la guitarra Y Pochi con la voz Muchas gracias Nos vamos rápido, un tema dedicado a la noche Pero antes se lo queremos dedicar, como siempre A los compañeros que compartimos local día a día en la calle En este caso a ensayar, en este caso con Tito Luis Intrusos Por supuesto a Contrarreloj A Guadalmedina Y a los Jarrillos que compartimos local Y que por cierto me han dicho que van a dejar de fumar No se lo creen ni ellos Bueno, con ellos decimos hasta siempre Y os recordamos que mañana viene Miguel Taruga con Verdugo Un pedazo de grupo de metal, eh Cuidadí Venga, nos vamos con un tema que se llama In The Night ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! Cuando llega la noche La veo llegar Con mi fena sonrisa Corazón de cristal El silencio se rompe Y comienzo a soñar La razón se me pierde Cuando mi lado está Y soborno al destino Atrasando el reloj Sentimientos ocultos Salen del corazón El oscuro secreto De la flor y el amor Cuando llega la noche Espechando su voz Hoy no me levanto Quiero trabajar Que separe el mundo Me quiero bajar Hoy no me levanto Quiero trabajar Me quedo en la cama Todo me da igual Hoy no me levanto Hoy no me levanto No quiero trabajar Que separe el mundo Que yo me quiero bajar Hoy no me levanto No quiero currelar Me quedo en la cama A mí, a mí todo me da igual Venga esa caseta de Málaga arriba Para tener un mejor de los recuerdos Del poder tocar nuestra tierra Gracias al Creador, gracias a vosotros ¡Que nos caros! ¡Hey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy no me levanto, no quiero trabajar Que separe el mundo, me quiero bajar Hoy no me levanto, no quiero trabajar Me quiero en la cama, todo me da igual Hoy no me levanto, no quiero currelar Que separe el mundo, que yo, yo me quiero bajar Hoy no me levanto, no quiero currelar Me quiero en la cama, a mí, a mí todo me da igual Me quiero en la cama, me quiero Y me quiero en la cama Hoy no me levanto, no quiero Hoy no me levanto, no quiero ¡Gracias! 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 de cristal. La fortuna le sonríe, ¿quién pudiera tener más? Él en cambio ni tenía un lugar para vivir, ni amuraba no sería sin un sol que aponte. Ella cantaba todo el día, vestida para la ocasión, sensual como ninguna, ¿quién pudiera decir no? Él que siempre iraba a fin, sin perderse la ocasión, se acercó y le dijo que no te lo viva. Hoy hagamos el amor. ¡Vamos a ver! Ella lo que quiere es que le den candela... Ella lo que quiere es que le den candela... Ella lo que quiere es que la toque... Ella lo que quiere es que la toque 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 Ella lo que quiere es que le den, ella lo que quiere es que le den. ¡Gracias! ¡Gracias!